Mejor está ella. Mejor está ella. Por eso trae muchos dobles, porque yo tenéis mi duda de que aquí... Las dudas son las de estalla. Porque yo creo que aquí no había... 70.000 de agua, bueno, les tengo que meter por ganas 100.000, pues mal. Yo tenéis mi duda de que aquí, con la cantidad de energía, creo que no. Y me he necesitado más hacerla, pero me garantizaba que aquí va a ponerla. A mí no me interesa, no me interesa, tú no me interesa, ¿eh? No. Como profesional, yo no quedo muy divertido. ¿Entiendes? No me renta. Oye, ¿voy te apago? Si es que no puedo, porque yo quiero. Lo que yo quiero, es que me va de suerte por parte de la gente. Para que ellos, no conf Oh, que yo quiero hacer en que me juntas. Yo tengo que estar en el deuda. Los dos, los dos, los dos, los dos. Los dos. Los dos. Los dos, los tres. Los dos, Los dos, los dos. pero ya sé que se va a llevar mal No, no, no.